Le pregunto, ¿hay oportunismo político? Uff, está lleno, está lleno. En Misiones, por ejemplo... Cuando la cosa viene fácil, en la política se ve bien. Cuando la cosa viene fácil y todo el mundo va atrás, todo el mundo se quería sacar foto con Cristina. Ahora, mucha gente ha dicho, ay no, a mí resulta que Cristina no me gustaba porque se pintaba mucho. Y dijo, pero por supuesto que hay oportunismo político. En Misiones, ¿observó algún oportunismo político? Ah, bueno. A ver, por ejemplo... No, no, no. A ver a la gente, yo... Yo le pregunto porque usted había surgido de una lista de Chirpichic y el fin de semana publicamos un comunicado de prensa donde se despegan de Cristina, digamos. Y usted forma parte de ese frente para la... Impresionante. Eso es lo más claro de oportunismo político que he visto en los últimos tiempos, ¿no? Es lamentable, verdaderamente, ¿no? Porque, insisto con esto, Jorge, nosotros sabíamos qué era lo que... cuál era la construcción que nos dábamos desde el momento de pensar en seguir a Cristina. Sabíamos. No me puede decir ni Chirpichig o eso que no sabía de qué se trataba. No me puede decir que no tenía comunicación... No sé cómo bien, cómo hice comunicado, porque no estuve en la provincia el fin de semana, que no sabían de qué se trataba, que no había comunicación. ¿De qué comunicación me habla un conductor? Con todo el respeto que yo le he tenido a Pablo. Yo le manifesté mi agradecimiento infinidad de veces. Le llamé por teléfono infinidad de veces hasta que me cansé porque dije, bueno, esta es una comunicación de sordo. Entonces, alguien que no convoca a los que estamos en el frente para la victoria, para juntarnos, para reunirnos, para definir política, habla de falta de comunicación. ¿De quién? Bueno, veamos primero qué es lo que pasa en nuestra casa, Jorge, porque si no estamos... estamos complicados. Pero bueno, la política tiene estas cosas. Yo vengo de la política, hice política toda mi vida y reivindico la política como una forma de vida y como una de las actividades es que tiene que ser más el sexo que tiene el ser humano. Eso es lo que yo... ¿Qué le pudo haber pasado? ¿Todavía sigue dolido por la derrota? ¿O no va a estar integrado al kirchnerismo? No sé, yo supongo que hay que preguntarle a él, ¿no? Lo que yo te digo, por ejemplo, es que él está muy enojado con el gobierno nacional porque en su momento no le dijeron un cargo a eso. Que no parece justo, ¿no? Porque él hizo mucho esfuerzo, pero también y puso muchos votos para que Cristina sea presidenta también. Pero bueno, en su momento le ofrecen la dirección de Aerolíneas Argentina y el compañero Pablo no quiso agarrar y hoy está definiendo... Es lo que yo digo cuando uno está definiendo este modelo de país, cuando uno está en los momentos difíciles. Hoy Aerolíneas Argentina está volviendo al Estado y hay que poner el hombro para que esa vuelta al Estado sea de la mejor manera posible. Y Pablo Chí podría estar ahí, si hubiera sido el protagonista número uno de esa situación. Y no lo hizo. Bueno, porque... ¿Qué sé yo? Porque no sé. Hay que contarle a él por qué no lo hizo. Claro, yo estaba pensando justamente, justo ahora que vuelva en manos del Estado y en su momento había una oferta para que un misionero esté en ese lugar, ¿no? Exactamente. Estaríamos ahí en el centro de la definición de lo que queremos de una empresa que estaba retornando al Estado. Bueno, cuando uno se equivoca y tiene que por lo menos tener la humildad de callarse la boca. Bueno. Digamos que hoy usted ya no pertenece al mismo sector, ¿no? Es que él no pertenece más al Frente para la Victoria, me parece. A él no pertenece, al rebelde. Pero usted está renegando al Frente para la Victoria. Nosotros seguimos funcionando como Frente para la Victoria. Mal, bien, pocos, muchos, buenos, malos, seguimos funcionando. Él no ha convocado... Yo supe después, porque no me ha convocado nunca a mí para las reuniones, pero supe después que para formar otro partido o algo por el estilo. Bueno. Es que él se fue del Frente para la Victoria. La Vida. ¡Gracias!